Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer una carta para el día de la madre. Y ya sabéis, para los que os guste el arte y el dibujo, os dejo bajo la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para hacer nuestra carta vamos a utilizar un folio, el cual vamos a doblar a la mitad, marcando por el centro. Desdoblamos y la parte derecha la llevamos hacia arriba sobre la línea del medio, como estáis viendo, y la parte izquierda hacia abajo, también sobre la línea del medio. Ahora, por ambos lados, doblaremos en paralelo las partes hacia la mitad, hacia arriba. Tanto de un lado, como del otro. Y por último, lo que vamos a hacer es doblar a la mitad, cada lado, sobre la línea del medio. Esta vez a la inversa de como lo hicimos al principio. Es decir, la izquierda hacia arriba, y la derecha hacia abajo. Y así tendremos nuestra carta. Simplemente, para cerrarla, la meteremos por las esquinas, como estáis viendo, y la decoraremos como queramos por arriba, y por el centro. ¿O podemos introducir una carta? Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para aprender a hacer vuestras cartas para el Día de la Madre, y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponédmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos, por supuesto, para siguientes vídeos.